La verdad detrás de la crisis de Romina de Gran Hermano. Romina se convirtió en una de las participantes más queridas de Gran Hermano. Sin embargo, está envuelta en medio de una gran polémica. Todo se dio cuando Pampito reveló cuánto cobra la exdiputada que forma parte del programa más visto de la televisión argentina. Cuando ingresó al ciclo, Romina contó que quería ganar para poder mantener a sus hijas ya que no les alcanzaba y que no tenía casa propia. Sin embargo, durante las últimas horas, Pampita la expuso y lanzó fuertes detalles de la vida de la hermanita. En el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, ella figura con un puesto. Sí, escucharon bien, Romina de Gran Hermano tiene un puesto en el gobierno. ¿Realmente no le alcanza la plata? ¿Cuánta plata gana por mes Romina? Atención eh, porque se desmayan, 682 dólares, 000 pulgadas, lanzó. Fue entonces que continuó, y nos quería hacer creer que no le alcanzaba la plata. Que hacía uñas hasta cualquier hora de la madrugada. Que ella no se victimiza por pobre. Que hace seis meses que está separada, que no le pasan un peso, que la causa judicial no recae sobre ella, y un montón de cosas más. ¿Quién dice la verdad? ¿No tiene un peso? ¿Por qué figura en el boletín oficial con un cargo? ¿Aparece pero no ve la plata? ¿La están usando a Romina? Es cómplice. Finalizó el panelista de Mañanísima intrusos en medio de la gran polémica. Sin embargo, Romina no está al tanto de todo lo que está pasando fuera de la casa más famosa del mundo. Y es que, la hermanita es una de las cinco participantes originales del ciclo que sigue en aislamiento desde que comenzó el programa.